del presupuesto, la ley de ingresos y egresos de la Federación para dos mil diecisiete, mire, está dando muchísimo de qué hablar. El día de ayer, el señor secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mid Curibreña, pues tuvo comparecencia en el Senado de la República y nos hacía ver y saber a los ciudadanos que la economía mexicana está prendida de alfileres. Y decía, y así se interpreta, le decía a los senadores, el señor secretario de Hacienda, ni le muevan al presupuesto así como está, déjenlo, porque si le mueven cualquier cosa, se nos cae de manera tremenda. ¿Cómo impacta esto? Bueno, ya tenemos en la línea al senador Víctor Hermosillo Celada, senador de la República por Baja California del Partido Acción Nacional. Señor senador Víctor Hermosillo y Celada, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hombre, con todo gusto. Esto que se dio el día de ayer, inusual, ¿no? Llega el secretario de Hacienda y nos hace sentir y ver que está prendida la economía con alfileres, que no hay que moverle porque se nos cae. Un recorte del veinticinco por ciento al presupuesto. ¿Cuál es tu percepción y la de tu partido? Bueno, hay situaciones muy encontradas, porque la realidad de la situación está grave, ya no vamos a decir por qué causa, ¿no? Por un lado, las cosas internacionales, el precio del petróleo, la situación de Trump, hay una serie de incertidumbres, pero en realidad todos los presupuestos es cuánto recibes y cuánto gastas. Y nosotros estamos viendo de que sí hay manera de recortar partes del presupuesto de egresos, porque el gobierno no es un buen administrador y todo el mundo lo sabe. Entonces, pero también todo el mundo quiere dinero, gobernadores, cualquiera dependencia que no le alcanza, pues sí, porque siempre les han dado. Pero la realidad es de que todo puede bajar. Por eso varios senadores propusimos de que en el Senado, bueno, pues nosotros somos los que legislamos, los que aprobamos la ley de ingresos, los que también vigilamos el presupuesto de egresos. No es cosa nuestra directa, pero es precisamente de los diputados, pero el Congreso es general, diputados y senadores. Entonces, nosotros propusimos que se bajara un 25% el costo de este aparato, ¿no? El del Congreso, ¿no? Sobre todo porque si estamos apretando el presupuesto a otros, pues nosotros también tenemos que dar el ejemplo. Esa es una cosa que subiría mucho también la imagen de los legisladores. Y lo que yo estoy diciendo, no estoy exagerando, sí se puede hacer. Igual hay muchos gastos superfluos en lo que son tanto la Cámara de Diputados como senadores. Hay infinidad de comisiones que en realidad se pueden eliminar. Hay gastos de viajes, hay gastos de representación, regalos. No me meto con el café y las galletas porque por más café y galletas que se tomen, pues no es una cantidad importante, ¿verdad? Un viaje a Europa con lujo, pues vale, pues, todas las galletas de un mes, ¿no? Entonces, pero sí se puede recortar y eso fue la propuesta que hicimos. No es la primera vez que lo hacemos porque la situación del país no se agravó este año, se ha venido agravando poco a poco. Y estamos siguiendo pidiendo prestados, le seguimos siguiendo prestado, seguimos siguiendo prestado y no nos apretamos el cinto. Y pues no se puede seguir así porque luego hay gastos ineludibles. Por ejemplo, las pensiones cada día crecen más. Y generalmente nadie las toma en cuenta. Pero eso es un gasto que va a seguir y seguir. Por otro lado, el aumento del contingente burocrático, ¿verdad? Aquí hacemos con mucha facilidad que se haga esta dependencia, que se haga esta otra. No le pusieron, por ejemplo, presupuesto al programa anticorrupción y pues ya se supone que es que va a valer más de mil millones de pesos. ¿Me explico? Es una cantidad terrible. O sea, entonces, yo lo que digo en todas, el gobierno requiere una reingeniería, ¿no? De ver sus contingentes y decir, bueno, pues tú aquí estás medio sobrando aquí, vete aquí hay otra dependencia y de esa manera no se contrata más. Este es un contratar y un contratar gente que luego crea, lo más terrible es que crea sobre todo basificaciones y puestos que después requieren cuando se hagan viejos, ¿verdad? Pues sus pensiones, ¿no? Sí. Aquí hasta se tiene que revisar también ya para el futuro, bueno, cuál es la edad de las jubilaciones. Hay muchas cosas que se pueden arreglar. Ya el petróleo ya se acabó, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, ya no es el oro negro, ¿no? Son nuestras cuentas de vidrio. Si no fuera, por ejemplo, por dos aspectos. Uno, las remesas que mandan del extranjero, más de 400 mil millones de pesos. Lo que ha pasado con el 10 de la gasolina. Antes se... se... había un subsidio. Ahora hay un cobro. ¿Me explico? Sí. Y por otro lado también el turismo que algo nos ha ayudado. Y la industria de la exportación, pues estaríamos en una situación terrible, ¿no? Pero el dólar también aquí nos vino a dar mucho. Y el dólar todavía no se ve que provoque más exportación, porque realmente estamos en una situación difícil. O sea, Trump, el dólar, la situación mundial. Entonces ya hay que pensar en apretarnos el cinto. No se puede seguir así. Sí, sin lugar a dudas, las inversiones de infraestructura, las inversiones productivas, esos no se deben parar. Ha habido muchísima mezquindad en cuanto a generar inversión. Recuerdo lo de las refinerías que se planteó hace prácticamente 12 años, se intentó hace 9 y sin embargo no se logró hacer. Y resulta que ahora tenemos que comprarle la gasolina no solo a Estados Unidos, sino a otros países, porque no tenemos producción interna, ni siquiera para el abasto de las necesidades de nuestro país. El doctor Miguel Ángel Mancera... La refinería nuestra es altísimo, ¿verdad? Sí, porque no están bien trabajadas, ¿no? Mandemos petróleo y que nos lo manden refinado, pero sale más barato que refinarlo aquí. Claro, porque los costos de refinación aquí son muy altos. El doctor Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, amagó el día de hoy con suspender las obras de vialidad que conectarían al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, si se mantiene el recorte al gasto de la Ciudad de México. ¿Qué opinión te merece, señor senador? Bueno, ese es otro problema muy grave, ¿verdad? Yo creo que antes era el Distrito Federal, ahora es la Ciudad de México, se va a hacer porque estamos en esos trámites, una especie de estado. Pero, pues, es la ciudad más privilegiada del país, aquí no se paga ni salud, ni educación. El señor Mancera hace conciertos ahí en el Zócalo a cada rato con grandes estrellas internacionales, pone adornos por todos lados, o sea, tira el dinero a comparación. Si uno imagina en Baja California que lleven a Pink Floyd o uno de esos, ¿cuándo lo van a llevar, hombre? Le van a agarrar al guitarrero de la esquina. Sí, y eso tiene un peso. Tiene una bola de proyectos sociales y cuidado con esa constitución que piensan hacer porque yo no sé dónde van a sacar el dinero para pagar todo ese gasto social que quieren hacer en la capital y piden y piden el bono ese de capital y legal. Aquí esta es la ciudad más privilegiada del país, aquí es donde el gobierno federal hace las obras más grandes, como el aeropuerto o la zona conurbada, es donde el gobierno de la ciudad gasta un dineral en una bola de cosas que no lo pueden hacer otros estados. Y también se están drogando, esa es una realidad. El DF también lleva para arriba su cuenta de deuda y entonces quiere más. Aquí también el DF se tiene que apretar el cincho y se está amenazando, que es una de las cosas también. Bueno, ¿qué vialidad están haciendo? Porque es otra cosa que varios senadores hemos criticado mucho del aeropuerto, que no nos dicen hasta dónde incluye el presupuesto del aeropuerto. No nos han dicho, no han querido decirnos. Y si dice Mancera que él va a parar vialidad y todo, eso no está en el presupuesto del aeropuerto. Y el presupuesto del aeropuerto hace como un mes ya había subido de 160 mil millones de pesos a 181 y ya a 190 y ahora con el dólar va a subir más. Y yo le decía al secretario de Comunicaciones y Transportes, pues más vale que vayan viendo un aeropuerto alterno, el de Toluca o algo así, porque al paso que va, no van a acabar en el tiempo que dicen el aeropuerto. Y el aeropuerto de la ciudad de México, pues cada día está más saturado, ¿no? O sea que en este mismo año se ha incrementado prácticamente un 20% la proyección de los gastos para construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y con estos amagos que hablan de que no hay una comunicación líquida y de buena fe entre el gobierno federal y la Ciudad de México, ¿en qué predicamento nos ponen, senador? Bueno, pues este, yo creo que el señor Mancera va a seguir presionando y tratando de obligar al gobierno federal de que le den más dinero, que le den su ECE, su bono y capitalidad y otras cosas, ¿no? Y si no, pues va a empezar a chantajear, cosa que no pueden hacer fácilmente los demás estados. Pero si usted se pone a ver de que no pagan nada de educación y nada de salud, pues esta ciudad tiene un privilegio como ningún otro estado. Sí, por supuesto. ¿Y qué nos comentas de Baja California, de tu estado, senador? Bueno, el estado tiene problemas también, todos los estados ahorita... ¿Cómo le va a pegar este recorte del 25%? ¿Cómo lo ves tú, que eres representante precisamente del estado? No, nosotros estamos pidiendo que se recortara el 25% del Congreso, ¿no? Ajá. No, 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 no general. No a nivel general, pero ya hemos visto que tanto en gobiernos de los estados como a nivel federal están recortando entre el 20 y el 30% de puestos de trabajo, es decir, que sí le están metiendo la rasuradora a... No, 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 no crea que la están metiendo tanto, porque lo que sea que aquí en los sindicatos estatales y municipales son muy fuertes, ¿no? Y cortar gente, pues no es tan fácil porque hay que indemnizarla. Sí, pero en materia de sindicatos no se están viendo muy agachones los sindicatos, por ejemplo el de Pemex, ya ves estos recortes masivos que se han hecho y se pretende de aquí a fin de año recortar 51 mil puestos de trabajo y no se ve que el sindicato levante la mano para decir, aquí estamos. Sí, ahorita no lo han hecho, ¿verdad? Definitivamente no, pero por ejemplo los burócratas y los maestros son más sensibles y suspenden labores, ¿me explico? Sí. Esa cuestión de las pensiones es una bomba de tiempo y también este es un problema terrible que va a suceder para el sistema educativo porque también las pensiones de los maestros están encareciendo la educación y aquí se dice que la educación es gratuita, no es gratuita la educación, no la pagarán los alumnos, pero la pagan los ciudadanos de México con sus impuestos, ¿no? Claro. También hay una distorsión ahí, allá a los alumnos se le debería decir, no, mira, no es nada gratis, es que aprovecha el tiempo y ponte a estudiar porque alguien, o sea, todos los ciudadanos están pagando por tu educación y tú no la estás pagando, otros te la están pagando, ¿no? Sí, la sociedad entera en su conjunto. La sociedad nunca se ha dicho eso, o sea, es que llegó un punto en que aquí se creía que el gobierno era el papá de todos y que dispensaba y que daba, etc. El gobierno no produce dinero, lo producen los que tributan, o sea, los ciudadanos. El gobierno, su única fuente de trabajo, de ingresos que tenía y muy fuerte, pues era Pemex, pero ya se le está cayendo. Se le acabó el chistecito. Baja California, ¿cómo ves cómo va Baja California? Y vuelvo a repetirte, esos recortes al presupuesto que ya se hicieron y que se están planteando en la ley, ¿de qué manera te va a pegar? Sí, porque Baja California es un estado que crece más que la media nacional, precisamente porque mucha gente va y porque todavía hay trabajos, maquiladoras, etc., y muchas otras personas que se quieren ir al otro lado y se quedan estancadas ahí. Entonces, ha crecido Baja California, pero sus servicios, pues, requieren un gran esfuerzo porque Baja California casi todas sus participaciones estatales, que diga federales, las aplica al ramo de educación, que también no es una cosa equitativa. Hay estados como Aguascalientes que no pagan nada y Baja California es el estado que más paga. La aportación que hace en materia de educación, sin lugar a dudas, creo que ocupa el segundo o tercer lugar a nivel nacional, ¿no? En tercer lugar, Baja California. Entonces, es un gasto terrible para las arcas ahí estatales, ¿no? No está el estado tan endrogado como otros, es cierto, ha subido su dolor, pero se ha tratado de controlar, digo, no está en la situación de un Chihuahua, de un Nuevo León, etc., ¿no? Pero tiene que ser muchísimo más eficiente y también nosotros decíamos que quería haber una política de no contratación, ¿verdad? ¿De deuda? Sí, porque luego llegan los gobernantes y meten a sus amiguitos y amplían la nómina, ¿no? Sí, se llevan sus dineritos y luego resulta que donan sus propiedades a sus familias y ya de esa manera dicen que no hubo enriquecimiento ilícito, ¿no? Yo preguntaría, ¿de dónde sacaron para comprar los departamentos para donárselos a sus familias? Sí, sí, digo, hay muchas prácticas ilegales y no nada más ilegales, irresponsables y, por otro lado, ineficientes en el gasto público, ¿no? Que tendrían que corregirse. Y de eso, las responsabilidades de los senadores y los diputados. ¿Cómo están viendo ustedes este paquete económico? El paquete económico, pues, digo, el mismo secretario dijo ayer que estaba muy difícil, pero, pues, sí tienen, no podemos seguir endrogando, nos vamos a seguir pidiendo dinero y entonces ya va a subir arriba del 50% del Producto Interno Bruto. Sí, ya andamos prácticamente en el 51%, ¿no? Y eso sin contar pensiones y otros gastos que tiene el país. O sea, la situación no está nada fácil. Y por otro lado, con la corrupción y los desastres que traemos, pues, este, no hay una, ahorita un ambiente de, 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 de aliento para la inversión, ¿me explico? Sí, tú ves, tú ves una salida porque dicen que la noche es más oscura cuando está a punto de amanecer. ¿Tú crees que estemos a punto de amanecer o apenas estamos entrando a la plenitud de la oscuridad? Es difícil de juzgar, ¿verdad? Digo, yo creo de que también el gobierno debe hacer un aliento porque el gobierno está en muy mala condición, pero los privados, digo, la industria, muchas de ellas, no están en una mala condición, ¿me explico? Sí. Y ahorita, precisamente en tiempos en que la moneda, este, se está depreciando, pues, muchas veces también es el momento de invertir, ¿me explico? Porque hay que cuidar el, el flujo de efectivo, pero si el sobrante, en vez de estar creciendo, está disminuyendo, pues, mejor hay que ponerlo en ladrillos o en otra cosa, ¿no? Claro, porque la pérdida del poder adquisitivo nos duele y nos pega a los ciudadanos de manera pavorosa. Senador Víctor Hermosillo y Celada. A mí me daría trabajo a más gente, ¿no? Claro. Porque el dinero en el banco ahí abajo del colchón no ayuda a nada. Sí, habría que hacerlo productivo, pero con las condiciones que tenemos en el país, difícilmente la gente se que está arriesgando en este momento a invertir, ¿no? Y aparte, pues, ya no se les puede subir más los impuestos a las empresas. Digo, parte de que no está peor la situación es de que con estas nuevas medidas que tomaron fiscales, pues, les entró mucho más de lo que estaba haciéndose antes y eso, pues, compensa en parte la pérdida por el petróleo, ¿no? Bueno, es un tema que debemos analizar e ir de manera más profunda, si me lo permite, senador Víctor Hermosillo y Celada. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para darnos un tiempo bastante prudente y poder platicar y comentar sobre las diferentes aristas. Te agradezco muchísimo, senador, el que nos hayas tomado la llamada. Es el senador Víctor Hermosillo y Celada, senador del Partido Acción Nacional por el Estado de Baja California. Queda claro, y nos lo están diciendo, las cosas están difíciles, duras, nos dice el senador, es tiempo de apretarse el cinturón. ¿Cuántos años llevándonos, apretándonos el cinturón como sociedad y el gobierno gastando y contrayendo más deuda? Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales.